María Esteve, vuelves a la televisión con Sabuesos, la nueva serie de La 1. Cuéntanos, ¿cómo es tu personaje en la serie? Marta es una tía que es una locura de tía. Es un torbellino, es un terremoto, es una mujer con hijos, trabajadora, y no por eso quiere decir que todo lo haga bien. O sea, es una superwoman, que para mí las superwomen son las que saben hacer unas cosas y otras no. Los niños sobreviven a base de pizza congelada, que es la realidad, le falta aprender a cocinar, pero es una tía muy divertida, a mí me gusta mucho, me cae bien. Trabajas en la serie con actores, con Salva Reina, con Thais Blumer, pero también trabajáis con un perro. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo con el perro. Una locura. Trabajar con un perro es una locura. Ramses, lo que pasa es que Ramses, de verdad, te juro, es una estrella. O sea, es alucinante. O sea, él va, rueda su plano, se va a su camerino. A veces nos ha pasado incluso lo que no me ha pasado con compañeros. Bueno, alguna vez también me ha pasado con compañeros. Que de repente, imagínate que se tiene que tumbar en un mantel. Ha habido veces que si el mantel estaba muy sucio... No se ha tumbado. No, él es... No, la verdad es que parece más difícil de lo que es. Es complicado la dinámica, pero una vez la tienes, todo funciona. Es una estrella, pero también es una estrella, Salva Reina, que protagoniza esta serie. Y tú estás muy cerca de su personaje. Vaya, tu personaje está muy cerca del de Salva. ¿Cómo ha sido trabajar también con Salva? Porque tienes bastante peso en la afición por lo que hemos podido ver. Pues, hombre, trabajar con Salva para mí ha sido muy fácil. Yo estoy muy agradecida y muy contenta. Y ha sido uno de los factores que ha hecho que este trabajo para mí sea aún más especial. Salva es un tío estupendo. Es divertidísimo. Tenemos... Somos de la misma quinta. Aunque hemos nacido fuera, los dos somos muy malaguitas. Nos hemos reído mucho durante el rodaje y en los intermedios. Yo no tengo nada más que decir cosas buenas de Salva. Y además es que trabaja como una bestia. ¿Y cuando te llega esta propuesta, qué se te pasa por la cabeza? De voy a grabar una serie con un perro que habla. Una locura. Una locura. Pero mi vida profesional siempre ha sido muy locura. Cuando no se hacían thrillers, hicimos el arte de morir. Cuando no se habían hecho musicales, no se sabe cuándo, hicimos el otro lado de la cama. Cuando todavía las series no tenían ese tratamiento cinematográfico, hicimos Doctor Mateo con gente de cine. A mí me gustan mucho esas cosas. Entonces todo lo que suponga realmente un reto y sea diferente. Y luego es que es plano plano. Bueno, es que yo a César Benítez y a Emilio Pinales debo el inicio, lo más importante que me ha ocurrido en mi carrera. Que fue mi primer protagonista en cine, la primera nominación, la factura que tiene plano a plano en cada serie que realiza para cualquier cadena. Aparte de todas estas cosas que ya has mencionado, de lo que puede aportar esa productora, ¿qué puede aportar la serie que engancha a la audiencia? Pues yo creo que el rollo es una serie familiar. Eso es al uso. No es que sea una serie familiar, es que los personajes son cariñosos, son divertidos, tienen sus taras. La sensación de ver un perro que habla de forma realista no es Alf de alguna manera, sino es un... Podría ser tu mascota perfectamente. O sea, cuando ves a Max y de repente Max habla, el impacto, por lo menos el que me produjo a mí, el que le produce a mucha gente, es Dios, si mi perro... ¿no? Crees posible que tu perro pueda hablar. Y luego que normaliza la relación entre el animal, la mascota y el humano. Convirtiéndolo en uno más de la familia que son realmente lo que son. Entonces yo creo que esta serie solo tiene cosas buenas. Y luego encima hay investigaciones, detectivistas. ¿Qué más quieres, Bardomero? Maravilloso. Has mencionado, Héctor Mateo, una serie por la que te recordamos muchos, me incluyo. A partir de por otras tantas cosas, evidentemente. Tu personaje, Doctor Mateo, era una mujer también con mucha personalidad. ¿Se parece al de Sabuesos? ¿Es muy diferente? Es muy diferente. Elena era una madraza. Era una madraza de pueblo. Y era una tía muy luchadora. Pero no por ello valiente. Esta es una descarada. Esta es mucho más descarada. Tiene incluso ataques de no de ira. Pero Marta tiene que mucho carácter.